TEMEROSO LOCO Bueno de primera era Temeroso Loco Claro Pero Nos encontramos que esta bien Osea que esta Volviendo a encajonarse Pero no se ve mal Es lo que pienso Ahora una frontera Quiere cerrar la frontera con México Y colocar una reja Es ridículo La verdad Ahora es peligroso Pues si Peligroso porque Los chinos con los rusos Están haciendo una potencia Y de Estados Unidos también Entonces Este puede ser muy loco De repente puede explotar También aquí hay gente que vive Que no tiene casa Y que vive aquí en los lados Lo que pasa es que Hay gente esa drogadista Que esta en las calles No le gusta estar en las casas Si ¿Cuántos? Si Estar ahí Le gusta estar en Calpa Ah ok Dime 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 ¿Qué? Chuy. Ok, panther. The pigeons are chubby. They have a lot of boots. And... And... And jackets. Where? What? We're in Chile. Alright. I don't like the way I look anymore. I look ugly. Okay. Thank you. That's it. There's a curve, but... It means you can really hit people. And Chile, they don't have curbs. They got balls on the ground. No, that's a curve over there. Oh, yeah. Half... Half curve. It's that good. It really is that good though. It really is that good though. I think it's inside and it's resurrected and then once in the side again. Incredible. Incredible. It's so good. And freshly squeezed orange juice. Mmmmm... Is it good? It's so good. It's so good. I'm dying. Tastes like a pizza. I love pizza.